Y según la cifra de la Unidad para las Víctimas, con corte el 31 de julio de este año, Antioquia tiene registradas 1.926.008 víctimas del conflicto. La Procuraduría también tiene como línea, como premisa, el cumplimiento del mandato de centralidad de las víctimas y la presencia constante en los territorios. Ahí hemos estado siempre con la JEP. También ha estado la Procuraduría pendiente del impulso que ha dado a la apertura de cuatro macrocasos. Ahí ha estado la Procuraduría, el 08, el 09, el 10 y en especial, también orientados un poco en la necesidad de mi condición de primera mujer procuradora general de la Nación, en el caso 11, en el macrocaso 11, que investiga la violencia basada en género, incluyendo la violencia sexual y reproductiva y crímenes cometidos por prejuicios. Las cuatro delegadas de intervención ante la JEP profirieron 454 conceptos de intervención en los 11 macrocasos y profirieron también 3.227 conceptos en casos de intervención judicial individual. Es necesario que el Gobierno Nacional y las instituciones del Estado asuman de manera integral, no segmentada, que es lo que estamos viendo, el rol que les corresponde como garantes de las condiciones presupuestales, logísticas, operativas y de ejecución. Es la única manera para que las sanciones propias se traduzcan realmente en acciones que beneficien de manera oportuna a las víctimas y a las comunidades afectadas por estos hechos. Gracias por ver el video.